Cuba Información Al hablar sobre la figura política de Nelson Mandela, las agencias de noticias ocultan la relación histórica y la profunda amistad con Cuba y con Fidel Castro. En las biografías publicadas no suele aparecer ni la visita que hizo a Cuba en 1991 ni la de Fidel a Sudáfrica en 1994. En su lista de premios y reconocimientos internacionales, entre ellos el Nobel de la Paz, jamás aparece la orden José Martí, máxima distinción de Cuba a una personalidad. En el discurso del 26 de julio de 1991 en Matanzas, Cuba, Nelson Mandela agradeció la solidaridad y apoyo de Cuba durante décadas y subrayó el apoyo militar cubano que supuso la victoria de Cuito Cuanavale en Angola frente a las tropas sudafricanas, un hito que es considerado el inicio del fin del régimen del apartheid. Nelson Mandela dijo aquel día en Cuba, la aplastante derrota del ejército racista en Cuito Cuanavale por parte de tropas de Cuba y Angola constituyó una victoria para toda África. Sin ella, nuestras organizaciones no hubieran sido legalizadas. Cuito Cuanavale marca un viraje en la lucha por librar al continente del azote del apartheid. El día que Nelson Mandela nos deje será llorado sin duda en todo el mundo, pero si en algún lugar sus homenajes tendrán un sentido verdaderamente libertador, no será en los países cuyos gobiernos, como el de Estados Unidos, lo incluyeron durante años en sus listas de terroristas internacionales, sino en lugares como su Sudáfrica natal y en su querida y admirada isla de Cuba.